El fotógrafo Fernando Martini sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un video en el que captura la asombrosa actividad de los árboles en el bosque. El clip muestra cómo el bosque respira, con los árboles oscilando suavemente como si estuvieran inhalando y exhalando en armonía. Esta cautivadora grabación no solo nos brinda un espectáculo visual único, sino que también nos recuerda la vital importancia de los árboles y la vegetación en nuestro ecosistema. Sirve como un recordatorio para ser más conscientes ante el cambio climático y la importancia de cuidar y preservar nuestro entorno natural. El impacto del video ha logrado que los cibernautas tengan sensaciones positivas como tranquilidad, paz y una sensación de asombro. Martini ha logrado conectar con la audiencia que ama la naturaleza, además de las geniales capturas que ha logrado tomar con su cámara.